...de ellos mismos cuando contestan las preguntas. Por eso es muy importante no contestar las preguntas hasta poder hablar con su abogado. Puede ser que haya varias posibilidades de conseguir la residencia en los Estados Unidos o pueden haber derechos legales que uno no reconecer. Muchas veces la migración le manda a que firme un orden de salida voluntaria. A usualmente a ciudadanos de México, usualmente ciudadanos de otro país como Honduras y Salvador están detenidos para el procedimiento de deportación. Por lo general, firmando ese papel, lo deja obligado a salir a los Estados Unidos inmediatamente. Una salida voluntaria no tiene tan malas consecuencias como un orden de deportación. Es posible que la migración le amenace con el encarcelado por mucho tiempo si usted no firma ese orden, pero la migración no debe hacer eso. Aunque es detenido por la migración, usted tiene derechos para protegerse. Es posible también que la migración trate de convencer que firma una confesión diciendo que usted está usando documentos falsificados, como falsa tarjeta verde, pasaporte, partir del nacimiento, certificado de ciudadanía o tarjeta de seguridad social. No debe firmar nada sin primero hablar con su abogado. Firmando eso puede tener consecuencias muy graves y puede resultar en una deportación de los Estados Unidos sin recursos ningunos para poder regresar. Es muy importante hacer eso. En el caso que uno está detenido por la migración, usted puede mantener su licencia. Insiste en hablar con un representante legal. Tiene derecho a negarse a firmar cualquier papel, sobre todo un orden de salud voluntario o una confesión diciendo que usted usa documentos falsificados sin primer hablar a un abogado. Si usted firma la orden de salud voluntario o una confesión que usa documentos falsificados, es posible que pueda perder la oportunidad de calificar para quedarse en los Estados Unidos. La mayoría de las personas que están detenidas por la migración dentro de los Estados Unidos tienen derecho a perder una audiencia antes de un mes. En la mayoría de los casos, la migración no puede deportarles sin darle la oportunidad de tener la audiencia antes de un mes. Una audiencia es muy importante para que una persona pueda tener alguna posibilidad de calificar para quedarse en los Estados Unidos. Por ejemplo, quizás una persona puede calificar por unificación de la familia o, quiere decir, cancelación de deportación. Si ha vivido en los Estados Unidos más que 10 años o ellos pueden pedir asilo político, por ejemplo, o otra manera de regresar, de quedarse. Para calificar por cancelación de deportación, por emoción, hay varios requisitos. Hay que probar 10 años de residencia en los Estados Unidos. Hay que probar que usted tiene buen carácter por los 10 años. Quiere decir que no tiene delitos graves. También hay que tener un esposo o niños que sean residentes permanentes y ciudadanos americanos y vayan a sufrir dificultados extremos. También ciertas personas pueden pedir asilo. Y es por razones religiosas o partido político, pertenecía a un grupo social y tenía temor de regresar a su país. Usualmente tiene que pedir asilo entre un año de su lugar y entrar a los Estados Unidos o tiene su derecho de pedir asilo. Hay otra forma de asilo, se llama retención de deportación, pero es muy más difícil de ganar ese tipo de caso. Por los jóvenes, hay DACA. Quizás usted ha oído de eso. Es un fumo de acción de ferido que le dio el gobierno. Para calificar por eso, tiene que probar antes de la edad de 16. Residencia de los Estados Unidos antes del 15 de junio de 2007 hasta el 15 de junio de 2012. Y no tiene delito o menor cantidad. Y que está asistiendo a la escuela o ha obtenido su diploma de la perpetua. Con DACA usted puede trabajar y extender su estatus cada dos años.